Eduardo en vivo y en directo con la abogada Mirna Geraldina Galeas, ella es la apoderada legal de servicios consolidados de Honduras, empresa que maneja todo el sistema vehicular, parque vehicular, vehículos que cuando ingresan de los Estados Unidos a Honduras, acá en nuestro país. Y es que en los últimos días, Eduardo, los importadores de automóviles han denunciado a esta empresa que se tardan, bueno, una serie de situaciones que han presentado, que hay una tardanza para poder sacar el vehículo, que le roban los accesorios que traen los mismos de Estados Unidos, una serie de situaciones. Abogada, ¿qué tiene que decir sobre el particular, sobre estas denuncias que se han presentado por parte de los importadores de vehículos contra servicios consolidados de Honduras? ¿Usted cómo podrá alegar? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Gracias por permitirnos aclarar y seguir aclarando en los medios de comunicación y ante el país esta situación, esta problemática que ignoramos cuál es el trasfondo verdaderamente que tiene el mismo. Al respecto, Servicios Consolidados de Honduras es una empresa, don Eduardo, comprometida con el país y comprometida también a prestar un servicio de calidad. Respecto a la situación que se ha presentado, licenciado, déjeme decirle que es un pequeño grupo, es un reducido grupo de clientes los que han establecido esta denuncia, los que han expresado esta denuncia sin ningún fundamento. En cuanto al tiempo que ellos aducen que se tarda o la tardanza, el 70% de nuestros clientes cuando ingresan al depósito, lo que se hace es que ellos inician su proceso de desaduanaje y empiezan también su proceso de pagos en aduanas. Si ellos tienen problemas con este trámite, entonces obviamente ya los cinco días no les van a ajustar, pero el 70% de nuestros clientes en cinco días o menos salen de ahí. La situación, ellos han denunciado también que se les saquean los carros, que les roban las partes de vehículos cuando están ahí en el proceso de desaduanaje. ¿Qué tiene que decir? Nosotros tenemos un proceso bastante grande y bastante robusto en cuanto a la revisión de reclamos. Tenemos cámaras, tenemos policías, guardias privados, para establecer un sistema de seguridad al cliente. Obviamente, si usted no lo reporta o en el BL, cuando importa su vehículo, no viene lo que se establece como mercadería dentro del vehículo, la situación es problemática porque no solo Puerto Cortés es el puerto solo de llegada. Recuerde que hay un puerto de salida. Explíqueme, sí, brevemente para concluir, ¿en qué momento la empresa Consolidados de Honduras se hace responsable del vehículo? Yo importo un carro, traigo un carro de Estados Unidos, de Dallas, Texas. ¿En qué momento ya Consolidados de Honduras tiene la responsabilidad del mismo? Desde que llega Puerto Cortés, en la OPC, desde ese momento preciso, ya entra dentro de nuestras competencias. Y desde ese momento el traslado se hace en contenedores ya bajo nuestra ejida, ¿verdad? Bajo nuestra responsabilidad hasta llegar al depósito temporal, depósito temporal que es Servicios Consolidados de Honduras. ¿Usted dice que es una minoría los que están haciendo este tipo de manifestaciones? Así es, correcto. Correcto porque tenemos la mayoría de nuestros clientes. Usted puede ver, puede investigar al respecto que las denuncias son muy pocas en relación a la cantidad de clientes que tenemos. Bueno, muchas gracias. Abogada Mirna Geraldina Galeas, apoderada legal de la empresa Consolidados de Honduras, sobre estas denuncias que se han presentado contra esta empresa, especialmente en el sector de Puerto Cortés, que manejan ellos el parque vehicular. Con el niño en cámara, presencia noticiosa.